Vamos a ejercer la democracia de ahora en adelante, porque si tenemos amistad con alguien, pueden sacarlo del guión. Mara Tavares cuenta que ella y Verónica eran los cuernos del mismo hombre. Verónica es mi amiga. ¿La hacemos o no? Sí, la hacemos, yo no conozco a la gente. Yo estuve con Mara, gracias Mara por perdonarme las cosas que nos dijimos en DM, que nos bloqueamos, nos amenazamos y ella me dijo que me iba a mandar a matar. Es verdad, pero ya las cosas han cambiado Mara, gracias por tu nueva amistad con mi persona, entiendo que has sufrido, yo la enfrenté, porque yo dije, aclárame la mente, porque tanto algunos influencers como yo, decíamos que tu ex pareja o tu marido actual estaba vivo, habían fingido su muerte y me faltó decirle que él estaba vivo con un ojo menos. Ella me aclaró, me dijo que eso es falso. No te rías, Lirio. Que sí fue verdad que él murió y que ella lo vio con estos ojos que eran de como él los gusanos cuando yo me muera, que sí, estaba en tu cama. Lo malo es que tú te hiciste eco o le creíste a la mami Jordan, quien era que decía que... ¡Está vivo! El dueño de la santa y yo en esta ocasión quiero aprovechar de meter la mano en el fuego por Verónica completamente. Ay, mía personal. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Verónica Batista, una amiga entrañable exirquera, me consta que vivió una situación exageradamente dolorosa por el fallecimiento de esta persona. ¿Era su pareja? Sí. ¿También? Independientemente de que el señor haya tenido más parejas o no, a mí no me atañe decir eso. Yo nada más voy a hablar de el dolor que yo vi y del que fui testigo con relación a Verónica en el momento en que sucedió lo que sucedió. La semana pasada de forma innecesaria, Mara, fuiste a Programa Sin Filtro a dar declaraciones para revolver un pasado que debiste haber dejado allí en el pasado. ¿Por qué? Porque tú misma dices, Verónica y yo estamos en la misma situación como leemos ahí. Entonces, tú y Verónica eran cuernos de la misma persona porque se suponía que esa persona sí tenía una primera base, me pregunto yo. No son cosas que tú tengas que ventilar públicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El video de un paro ajeno. Mara solamente respondió a una pregunta que se le hizo. Se equivocan. Ella no tiene culpa de responder a algo que le preguntaron. Melvin, tú me vas a disculpar, pero eso fue hace mucho tiempo y así como le perdamos un segundo, así como Leida lo está diciendo aquí, eso fue hace mucho tiempo y Verónica Batista jamás ha mencionado a Mara, siendo que ellas ambas estuvieron en la misma y siendo Verónica comunicadora. Y teniendo Verónica que decir. Exacto, porque ella sí tiene muchas cosas que decir, entonces ya Verónica está en otra instancia de su carrera con un nuevo producto que sacó, o sea, está de empresaria. No quiere estar de farandulera y está en su derecho. Pero es verdad que le quitaron la Mercedes. No, mi amor, Verónica va subiendo en ascenso de un carro al año que viene tiene uno mejor, mi amor. ¿Cuál es el problema? Que ella no tiene nada que decir, porque ella no es comunicadora. Pero podría decir. Claro que es comunicadora. Claro que sí. ¿De dónde? Pero pregúntale a Robert Sánchez cuando estaban en la tuerca y ahora tú me vas a mentir en mi rostro. Pero la tuerca murió hace cinco años. Pero lo importante es que es comunicadora porque mira lo bien que se expresó. La que está hoy en día en los medios de comunicación como presentadora es Verónica Batista. Pero esa no la hace mejor a la mujer que Mara. Pero sí la hace mejor mujer porque una mujer no ve un programa a revivirse. Mi amor, ella solamente respondió una pregunta que se le hizo en Sin Filtro. Vamos a escuchar lo que dijo Mara entonces en Sin Filtro. Está defendiendo su host. Y Verónica, te voy a decir algo. Si tú decides no hablar, aquí podemos hablar por ti, mi amor. Tíralo. Está defendiendo su host. Que no se le pegara. Recuerdo que se habló mucho del tema Verónica Batista y la pareja de Mara. Luego al tiempo yo, como les dije, me enteré de absolutamente todo. Ella estaba justo en el lugar que él quería. Lo que yo entiendo que ella no debía de faltarme el respeto porque al final somos del camino. Yo resulté siendo, yo estaba pensando otra cosa y las dos éramos lo mismo. No te digo que me iban a sacar, yo lo veo, me le tiro arriba inconscientemente para yo hacer que no se le pegara un tiro más. Recuerdo que se habló mucho del tema Verónica Batista y la pareja de Mara. Luego al tiempo yo, como les dije, me enteré de absolutamente todo. Ella estaba justo en el lugar que él quería. Lo que yo entiendo que ella no debía de faltarme el respeto porque al final somos del camino. Yo resulté siendo, yo estaba pensando otra cosa y las dos éramos lo mismo. No te digo que me iban a sacar, yo lo veo, me le tiro. La palabra clave según ella, yo estaba pensando otra cosa y las dos éramos lo mismo. Entonces yo estoy entendiendo que las dos eran cuervos del mismo hombre. Ahora, ¿cómo te faltó a ti el respeto Verónica? Si ya tú decides hablar porque tú no echas el cuento completo, porque no saber cómo te faltó el respeto Verónica. Que tú lo sabes. Yo no sé nada. Mara explicó que ella no sabía la vida de ese hombre que cuando él lo mataron, ahí fue que ella comenzó a darse cuenta de todo lo que él le hacía. Eso es mentira. Mira, yo te voy a decir una cosa. Verónica, yo no le recomiendo a ella que exponga nada porque ella sí sabe lo que pasó y si ella quisiera hablar, dejara muy mal parada Mara porque Verónica a todo esto siempre ha mantenido la boca cerrada por el nombre del muerto. Pero Verónica te dejó de hablarme, dejó de hablarme. Porque tú has dada mucho. Me dejó de hablar a mí, Verónica lo habla en la actualidad por ese caso. Mara no era necesario, no era necesario. Por eso a ella le está yendo como le va y a ti te está yendo como te va. ¿Y cómo le está yendo a Mara? No sé, pero Verónica le está yendo súper bien. Pero entonces no puede decir que a Mara le va mal porque tú no sabes qué. Ella lo acaba de decir sin decirlo. a Mara está sonando ahora porque salió a decir un cuerno viejo del hombre que ella solamente respondió una pregunta que se le hizo. Le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Y a qué más va a hablar? ¿Va a hablar de su proyecto personal? Eso fue lo que se hizo viral. Ustedes, tú tienes un muerto cercano que te duela. Eso mínimo de bubería. Tú tienes un muerto cercano que te duela. Yo no quiero saber de nadie. Tú tienes un muerto cercano que te duela. Tú. Que si quieres. Que si tienes un muerto cercano que te duela. Se te murió una persona que te duela. Todo el mundo tiene un muerto cercano. Un tío, un abuelo, un tatarabuelo, Cristóbal Colón, bueno, lo que sea. Pepita está viva. Pepita está viva, muchachos. Wilson la interrumpió todavía. Escúchame, escúchame, porque esto es un tema serio. ¡Brujaría! Con el respeto a la familia de la persona fallecida, aunque usted tenga muchas cosas que decir, no la diga y punto. Ahora, ella se ve muy dolida en la actualidad por ese caso porque ella está llorando. Ahora. A mí se me emblandó el corazón. Buscando el corte, buscando el corte de Instagram. Yo estoy dando la opinión de lo que yo viví personal. Yo la vi muy afectada y solamente ella respondió a una pregunta que se le hizo. Pero está afectada. A mí lo que me da de Melvin, a mí lo que me da de Melvin, que si ella no le hubiera pedido disculpas en la entrevista y se hubieran arreglado, hoy tuviera él de pedir la cosa de viva, se la come viva. No pedimos disculpas a los dos porque nos dejimos de todo en DM, ella me bloqueó y yo fui el primero que le dijo por lo del pasado. Pero hace par de meses atrás tú hablabas mal de ella porque ahora habla bien por una simple disculpa. Mi amor, porque la conocí y vi su dolor personal. Porque lo amenazó. Bueno, ella formó de nuevo su vida porque ella está familiar. Está el derecho de formar su vida de nuevo. Pero ahora una pregunta, ¿alguien sabe quién es la esposa de la legal, la que no estaba reguindada de un palo? Sí, yo lo sé, pero no lo voy a decir. No podemos decir. La mujer que es la mujer que su esposa no sale a decir. fulano y sultana eran amantes. No, no, no. Porque ella tiene que saber decir fulano y yo ya somos los mismos. era Mara que vivían juntos. Ella lo dijo a Ico y vivían juntos. Mira, Noely, por favor. Acaba de decir que Verónica y ella estaban en la misma posición. Ah, pues mudó a Verónica en ese tiempo también. Mira, Melvin, lo que quiero decir. ¿Tú sabes lo que quiere Melvin? Que yo cuente lo que sé. Pues se fue. Ah, no, no lo voy a decir. Ah, pues entonces él mudó a Verónica y es verdad que en ese tiempo la Mercedes que tenía Verónica se la regaló y Mara se la mandó. Espérate, es que Verónica nunca tuvo una Mercedes. Mercedes no tuvo. ¿Cómo que? Pero yo mismo la vi con esto, con una Mercedes. Era un carro, un carro Mercedes. Ah, el carrito Mercedes. Ah, sí, sí lo tuvo. Y yo estoy hablando vacuencia, voy a estar pasando vergüenza aquí. Límpiase, limpiase. Pero mira, según lo que yo tengo entendido, Verónica tenía esa Mercedes y la cantaba fiel a Mara. Escuchen algo, en una ocasión Amélia Alcántara Amélia Alcántara se enteró cuando ella pensaba que era la segunda base se enteró que era la tercera base. El diablo. Y Amélia Alcántara casi quema al país entero. También Amélia que ha habido eso. Habla claro, Amélia pensaba que era la tercera y ella estaba en el Rive. A lo que yo me refiero es que cuando una mujer se entera que no es la segunda ni la tercera como la cuarta o la quinta base eso da mucha radio. ¿Y en qué posición quedó Amélia Alcántara? Ay, señores, si ya usted es amante sea la primera o la tercera mientras usted le den lo que le tengan que dar que se calle y tranquila. ¿Pero en qué posición el señor Stock? Tú no trabajabas en farándula todavía. Te voy a poner un ejemplo. Eso fue hace como en el año 1600 cuando el tiraron mando en las calles de Cartagena. Entonces, ¿para qué ir a un sitio a volver a hablar de lo mismo? Para que la gente malsana las compare y vean en la posición que ambas están. Ahora, yo no quiero enchinchar, Verónica. Y ella habló de lo que pasó en el hospital. Verónica, tú tienes que responder, mi amor. Verónica, no te quedes callada porque quien calla otorga. Primero habló de lo que pasó en el hospital y cállate. No le responda porque es que va a salir diciendo a Verónica y no es mentira cuando todo el mundo sabe que es verdad que andaba con él.